Artículos de madera, joyería de jade y otros metales, productos de cuero, de textiles, de barro, de fibras naturales, velas artesanales, vidrio soplado, cerámica y mucho más serán expuestos en la edición de la feria New World Craft edición 16. Esta fiesta que enaltece el orgullo nacional y la cultura artesanal de Guatemala se realizará el próximo 5 y 6 de marzo en el Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala. Son más de 45 organizaciones empresariales y MIPIMES de las cuatro regiones del país que presentarán con creatividad, innovación y compromiso con la sostenibilidad y variedad de colecciones hechas a mano. Diario de Centroamérica